Menudos dos días hemos vivido de Copa del Rey, del torneo del KO. Ya sabemos los finalistas que disputarán el 23 de abril esa final de Copa del Rey. Valencia y Betis, lo primero, felicidades. Y nosotros vamos con el vídeo de esta vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Vamos con ello. ¡Qué ganas teníamos de esta competición y lo bonito que ha sido todo el camino de estos dos equipos! Tanto del Valencia como del Betis. Primero vamos a hablar del Valencia, por supuesto, porque favorito o no era en la eliminatoria. Pero ya sabemos que el Valencia, llegando a semifinales, es un equipo muy competitivo. Pero se enfrentaba a un Atleti Club de Bilbao que había, tanto el año pasado como el anterior, llegado a la final. O sea, que era una eliminatoria totalmente disputada y competida entre los dos equipos. Pero hay que decir, a mi criterio, por supuesto, todos los vídeos son a mi criterio. Si no, no los haría yo. Pero a mi criterio ha sido mejor el Valencia en los dos partidos. Sobre todo en el de ida. Va a pasarlo igual que con el Betis. Para mí el partido de ida es la clave de las dos eliminatorias. Fueron superiores en los dos. Y en este partido de vuelta, ya hablando concretamente de él, 1-0 a favor del Valencia. Lo comentaba ayer con un amigo que realmente si Guedes no marca ese golazo, esa obra de arte. Me gustaba un tuit que leía que, no me acuerdo si era de Miguel Quintana, que decía que todos los golazos o todas esas acciones bonitas, obras de arte, vienen precedidas de una mala decisión. Y es la verdad. Porque Guedes, si veis la jugada 3 o 4 veces repetida, veréis a Brian Hill por la parte derecha solo para entrar en diagonal, que es el mismo que había sacado la falta. Era un jugador sin marca. Y podía haber sido una jugada muchísimo más peligrosa, o con más probabilidades, perdón, de ser peligrosa que el disparo de Guedes. Pero es que Guedes vale 40 millones, o eso es lo que pagó Mestalla, eso es lo que pagó el Valencia. Y al final te hace este tipo de cositas, ¿no? Que dices, pues al final posiblemente vale ese dinero después de una temporada extraordinaria que está haciendo Gonzalo Guedes con el Valencia. Como digo, un partido con muchas interrupciones, muy parado, con muy poquito juego. El Valencia tuvo unos 20 minutos, los cuales en la primera parte dominó y estuvo a punto. 20, le voy a quitar 10 minutos, estuvo atacando la portería de Aguirre Zabala, que jugó un muy buen partido. Jugador que me sorprendió bastante fue Geray, el central del Atlético de Bilbao, que yo pensaba que iba a ser suplente y iba a jugar Dani Vivian de titular. Las acciones que hizo Geray en todo el partido, la marca que hizo Dugo Duro en la segunda parte, tapa dos o tres veces un hueco que era un gol asegurado. La verdad es que hizo un partidazo Geray, se lo merece por supuesto, a pesar de que su equipo no pasara a la final. Y en el Valencia cabe destacar en el partido del miércoles la defensa. Gabriel Paulista, Omar Alderete y Diakaví estuvieron sensacionales. Raúl García no tocó ni balón, pero es que Iñaki Williams, que hizo lo que pudo, que hizo buen partido para mí también, la verdad es que estuvieron encima de él en todo momento. Solo recuerdo dos o tres veces que logra irse Iñaki Williams y además saca cosas de provecho. Una ocasión que le cede a Muniain, una tarjeta amarilla que le saca a Gabriel Paulista y luego otra ocasión, si no me equivoco, en la segunda parte, que acaban dispara a puerta. Poquitos disparos a puerta. Vimos un Atleti Club de Bilbao muy pobre en ataque. Yo realmente no entendí la alineación de Marcelino, que quiso alinear tanto a Raúl García como a Dani García, que fueron dos jugadores muy desaparecidos. También cabe destacar el partido de Mikel Vesga, que hace un partidazo increíble. Estaba en el centro del campo manejando todo el partido. Tanto las acciones que venían por parte del Valencia como las acciones que venían por parte del Atleti Club de Bilbao. Y como digo, finalmente el partido, hay que ser realista, se desenvuelve gracias a un genio que es Gonzalo Guedes. Por lo demás, si Guedes no mete ese gol, muy posiblemente este partido se va a penaltis. Vimos un ambiente genial. Me está ya la verdad es que en estas noches es increíble y lo digo de primera mano. Hay que decir en este caso que me gustó, me gustó el partido. Igual, bueno, puede ser un poquito costoso de ver si no eres de ninguno de los dos equipos. Yo, aunque no lo sea, pues me flipa el fútbol y la verdad es que me lo pasé bien igualmente. Así que nada, primer finalista al Valencia. Primer finalista que se fue a la cartuja y que le acompañó. Otro que damos favorito, incluso nosotros damos favorito, para que sea campeón de la Copa del Rey, el Betis Rayo Vallecano. Un partido que finalmente quedó 1-1, pero otro partido que pintaba de 0-0 de locos. La verdad, hay que ser sinceros. El 0-0 se pagaba 0,5 viendo sobre todo la primera parte. Equipos muy apagados, alguna acción que otra de peligro por parte de los dos equipos. Recuerdo en la primera parte un disparo de Álex Moreno, un cabezazo de Juanmi por parte del Rayo Vallecano, alguna llegada peligrosa de Trejo y Guardiola. Pero la verdad es que era un partido también de 0-0. Por eso decía al inicio del vídeo que realmente los dos equipos que han pasado es por el trabajo que hicieron en la ida. Porque en la vuelta sí que es verdad que estuvo mucho más parejo los dos partidos. Y como digo, no sé si con miedo o con respeto los dos equipos, pero no hubo grandes alardes de calidad ni de gestos técnicos que arriesgaran un poco el resultado. Porque la verdad es que recibieron pocas ocasiones de gol. En la segunda parte, como digo, tiene una falta los de Andón Iraola. Directamente va a hacer los cambios y dice que no se saque la falta hasta que no se hagan los cambios. Porque quien entraba era Bebé, el ex del Manchester United, que no se olvide. Tiró la falta, la primera la ensayó. Y la segunda, que viene rechazada de esa propia falta, la clava. La verdad es que es un golazo de Bebé extraordinario. Una falta que me recordó al más estilo David Villa contra el Interterminal en Champions League. Y la verdad es que el golazo de Bebé daba la ilusión a un Rayo Vallecano que pensaba y podía, por supuesto, llegar a esa prórroga. Y quién no, quién sabe en este caso, luchar por o llegar a los penaltis o marcar otro golito y clasificarse para esa final en la cartuja que hubiera sido extraordinario para el equipo de Andón Iraola. Pero finalmente el Betis llega a un hombre que ahí lo tapa más o menos en la imagen. Pero es Joaquín, un chaval de 40 años, que llega y el primer balón que toca le llueve un balón desde Claudio Bravo a su pie. La controla excelentemente. Y el pase que le mete a Canales es una delicia. Canales se aprovecha de ese choque entre Lucas Zidane, Catena, rebota el balón y va a gol. Y la quiere sacar, si no me equivoco, Fran García. Y está, quién sino el Panda, muy atento también, que salió en la segunda parte que hizo el 1-1 y esa clasificación para la final para el Betis. El Betis que culmina un camino, como decíamos, precioso. Tanto el del Valencia como el del Betis han sido preciosos. Por ejemplo, recuerdo en el partido del Betis contra la Real Sociedad que le mete cuatro y bien metidos. La verdad es que los dos equipos se lo merecen, sin lugar a dudas. El Betis que está logrando tener una temporada tremenda. Y el Valencia, recordemos, que es su vía para Europa. Si el Valencia gana la Copa del Rey, irá a Europa. El Betis, si gana, irá el séptimo clasificado de la Liga. Que ahí hay mucha lucha, haremos algún vídeo, mucha lucha entre Real Sociedad y esos equipos como el Bilbao, Villarreal, Barcelona, Atlético de Madrid, etc. Como digo, hablando de la Copa del Rey, lo hemos vivido tremendamente con pasión, ilusión y buen fútbol. En algunos momentos el Betis y el Valencia son finalistas de esta Copa del Rey, de este torneo del CAO. El 23 de abril, no os olvidéis, en la cartuja final de esta Copa del Rey. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Un besito, iba a decir un like, una suscripción, un comentario, cualquier cosa ayuda. Así que chao, chao, chao.